Hola que tal como están? Espero que estén muy bien y en esta ocasión les traigo otro unboxing pero este unboxing va a ser diferente porque si se habrán dado cuenta en los demás vídeos por lo regular hago unboxing de celulares, videojuegos, tablets y demás cosas de electrónica y pues este unboxing pues es más a un electrodoméstico de cocina en este caso es para una parrilla eléctrica Taurus el modelo no viene pero es de dos quemadores es una parrilla eléctrica y pues bueno comencemos con el unboxing vamos a abrirlo de este lado es algo complicado con una mano ahí está aquí ya no tiene nada en la caja y de este lado trae estas como como gomitas sinceramente no sé para qué sea ya después pues vamos a checar para qué sirven y aquí está nuestra parrilla nuestra parrilla eléctrica viene envuelta en este plástico de burbuja se puede tronar vamos a sacarla aquí está nuestro cable para conectarla a la corriente eléctrica de 110 volts esta es nuestra parrilla y aquí viene con nuestros nuestro switch para pues encenderla y elegir la temperatura deseada y la tenemos que girar hacia la derecha o sea hacia allá 5 es el máximo y 1 es el mínimo y está apagada aquí pues está el de la otra perilla o el del otro quemador por la parte frontal pues tenemos estos pequeños leds o foquitos que nos indican que el quemador está encendido o está apagado a ver en la parte de aquí tenemos pues las especificaciones ya me imagino que las gomitas que vienen que les enseñé hace ratito van en estos huecos para poderla sostener en una superficie plana y bueno aquí están las especificaciones una parrilla eléctrica modelo Formax Duo que trabaja a 127 volts, 60 hertz y a 2000 watts está hecho en China e importado por Taurus el consumo energético como aquí viene como aquí viene pues dice en operación 495 watts día watts hora por día en modo en espera no viene y cantidad de productos servicio por unidad de energía consumida en ya uno aplica y pues bueno la parte de atrás pues tenemos lo que es la pues la conexión a la parrilla ya no hay nada más vamos a conectarla rápidamente para checar el funcionamiento esta parrilla la compré porque pues como me acabo de cambiar de casa entonces ya no tengo las las comodidades que tenía anteriormente y pues poco a poco me voy a ir haciendo de mis cosas si se podrán dar cuenta o es en el audio se escucha un poco de eco es porque pues no no tengo mucha no tengo muchas cosas entonces este vamos a conectarla ahí está vamos a encender el quemador izquierdo como verán ya se enciende aquí el LED vamos a apagarlo ahí está si se siente un poquito caliente vamos a encender ahora este de acá y verán que encenderá el LED ahí está y bueno pues eso es todo espero que les haya gustado y sobre todo pues les haya servido si fue así pues denle manita arriba denle like compártanlo suscríbanse al canal si no están suscritos para ver los demás vídeos que vamos a andar subiendo y pues bueno nos vemos en el próximo vídeo bye